Buenas tardes muchachos, bienvenidos a su clase de regularización. Vamos a empezar tomando lista. Atenea de las Altas Torres. Present Miss. Petra López Lara. Presente. Aquiles Castro. Presente Maestra. Oani Mamazurra. Presente. Susana Oria. Presidente Maestra. A ver, comenzaremos con el tema de geografía. Atenea, dime dónde está América. Descansando. ¿Cómo descansando? O sea, obvi, están descalificados. Hello. No llegaron ni a la final de la liguilla. No, niña. Me refiero al continente. Ay, Miss, o sea, por ahí hubiera empezado el continente, por favor. O sea, mi papi y daddy están tan ocupadísimos con sus viajes de trabajo, que la verdad no he conocido ni ese lugar. A ver, a ver, olvídalo, olvídalo. Vámonos con historia. A ver, Petra, dime quién dio el grito de independencia. ¿Yo? Sí, tú. ¿Por qué? Dígame quién dio el grito de independencia. El grito de independencia. Ah, una señora, el otro día. ¿Cómo que una señora? Sí, el otro día que yo iba pasando, dio el grito ahí en independencia y Esteban Morales de que la asaltaron y del susto pegó un grito. Ay, esta violencia. No, 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 a ver. ¿Quién dio el grito? De Dolores. Ah, el grito de Dolores. Sí, de Dolores. Ah, pues ahí en el regional, en el área del toco. No, hombre, ahí está fuerte, fuerte el grito. No, a ver, te explico, cuando el alcalde en el ayuntamiento sale al balcón y toca la campana, ¿qué grita? ¡Viva la menstruación! ¡Viva la menstruación! ¡Dilín, diliña! ¡Dilín, diliña! No, niña, ¿qué estás diciendo? Es ¡Viva México! Pero si de todos modos corrió sangre en ese momento, ¿no? ¡Ay! ¡Sí! ¡Maricia, repruebella, por favor! ¡No cállate, gordo! A ver, vámonos con un problema de razonamiento. Oani. Vale, maestra. Fíjate bien lo que te voy a preguntar. Si Juanito va de su casa a la escuela y en el trayecto se tropieza con una cáscara de plátano, se cae y se golpea, ¿qué nos deja como enseñanza? Pues deja de ir a la escuela, maestra. ¡Orden! ¡A ver, a ver, niños! ¡Orden, orden! ¡Vámonos con español! A ver, Susana. ¿Yo qué? Si yo digo, yo fui rica, es pasado. Pero si digo, soy hermosa, ¿qué es? ¿Qué es? ¡Exceso de imaginación! ¡Orden! ¡Orden! Niños, orden ya, por favor. Pongan atención. ¡Pongan atención! A ver, niños, pongan atención. Mejor vamos a hablar de civismo. Vamos a hablar acerca de un tema que últimamente ha quejado a nuestra sociedad y es muy importante. Es el bullying. El bullying. ¿Más? Dime, Aquiles, dime. ¿Qué es el bullying? Ay, mejor cállate ya. Pinche gordo pendejo. El que con pendejos anda hasta pendejer se enseña. Y a caballos regalados no se le ve lo pendejo. Y pendejo el que se duerme. Y el sueño es muy pendejo.